buenos días darle a todos los amigos a todos los compañeros a esta modalidad decirles que nos tenemos que llevar bien con los vecinos porque hombre esta mañana escucha un comentario y he visto un comentario de los locos todos locos por la casa y a cuenta de los reclamos de nuestras mascotas que los vecinos se quejan a veces hay que tener un poquito de humildad y hay que tener un poquito de de hambre hay que dialogar y hablar con los vecinos porque esto es una cosa que que nos gusta y llamarnos bien con todo es lo más bonito que hay y es lo más seguro que hay las injustos y las cosas no traen las buenas entonces estos pájaros estos reclamos que yo tengo llevan aquí 50 años en este sitio en este rincón que tengo aquí un poquito de mi casa y entonces pues yo veo que mis pájaros pues cantan mucho en esta época ahora en marzo en abril cantan mucho no paran antes de lo sabéis en enero ya de una vez que se les han los reclamos parece que vienen abajo y ya se callan cantan menos y pero ahora están en un cero muy fuerte y entonces hay que procurar de no molestar mucho las cosas como yo me aquí como ustedes ven yo he reformado esto muy bien he puesto aquí muy bien para que no me roben porque ya me han intentado cuatro veces de robar mis pájaros por la casa de los vecinos por ti y entonces he intentado de que no me roben entonces yo me ha gastado aquí mucho dinero también a pesar de que llevo 45 años aquí en este sitio en este rincón y entonces pues decirle a ustedes ya que escuché el comentario este de los vecinos con los reclamos con los pájaros y con las mascotas he tenido que reformar un poquito esto he tenido que poner una ventana esta ventana que la voy a abrir para que mis pájaros se ventilen porque no tengo más remedio que no tengo más remedio que abrir las compuertas porque los animales tienen que respirar entonces también decirle a ustedes mira lo que he tenido que hacer aquí he tenido que poner unos corchos por lo menos y tonalizar un poquito y tonalizar un poquito esto para que los animales no molesten nada por lo menos a las cinco de la mañana tú 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 qué bonito hombre ya está ya está ya te diga mira ya te diga lo ves ya podéis cantar por las nueve de la mañana ya ellos pueden cantar lo que quieran durante el día durante el día no molestan a nadie a la de noche por la mañana hay que insonalizar un poquito vale tengo también tengo también aquí y todo hombre no quiero molestar a nadie ni quiero que nadie se moleste conmigo haciendo las cosas bien y hablando podemos llegar a un acuerdo y nada eso esto ya es otra cosa señores aquí siguen mis pájaros perechando todavía no perechan todavía tiene no tienen ni una pluma estamos en abril ya primero de abril y aquí están sin pluma no hay uno que tenga pluma todavía no están perechando señores ya está ya está ya está ya está ya está ya está bueno pues nada este es mi comentario hoy señores el comentario mío que yo pongo para darle por lo menos una idea a algunos de de esta de esta modalidad de casa y nada más un saludo y un abrazo y hasta luego lucas